¡Saludos seguidores de Cachicha! Bienvenidos nuevamente al segmento de serie y cine con Mr. Andy Flick. En esta ocasión les traemos una pequeña cápsula de las actualidades más recientes en el mundo del cine. Parece que la confirmación del corte de Zack Snyder para la película de la Liga de la Justicia ya está surtiendo sus efectos secundarios. En reiteradas ocasiones Warner Brothers había dicho que no tiene planes para una secuela de la película Man of Steel. Sin embargo se han confirmado reportes de que Henry Cavill está en negociaciones para volver a interpretar a Superman en el cine. Cabe aclarar que todavía no se ha firmado ningún acuerdo definitivo. Tampoco se ha confirmado que vaya a tratarse de una secuela directa de Man of Steel. Sin embargo los reportes estiman que podríamos tener al Hombre de Acero apareciendo en películas de otros personajes de DC. Como la próxima película de Shazam o en Aquaman 2. Mientras tanto la película espacial de Tom Cruise ya tiene director. Así es, por si no lo sabían Tom Cruise está colaborando con el físico e inventor Elon Musk. Para filmar una película en el espacio exterior de verdad. Quienes hayan visto las películas de acción de Tom Cruise sabrán que este sujeto está loco. Hace sus escenas de riesgo él mismo sin necesidad de dobles. Y siempre se pone al límite del peligro. Lo único que le faltaba era literalmente llegar al espacio. Y ahora parece que será una realidad. Ya que el proyecto encontró a su director. Doug Lehman. Director de películas como Edge of Tomorrow, Jumper y Señor y Señora Smith. De igual forma, James Mangold está confirmado para escribir y dirigir la quinta película de Indiana Jones. Es increíble que, a pesar de todo este tiempo, todavía quieran mantener esta saga con vida. Esta sería la primera película de Indiana Jones que no estaría dirigida por Steven Spielberg. Sin embargo, no hay duda del talento de James Mangold. Reconocido por sus trabajos en películas como Logan. Una cinta basada en cómic que estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión Adaptado. Y por su película Ford vs. Ferrari. La cual ganó dos premios Oscar por Mejor Montaje y Mejor Edición de Sonido. Pero lo que más nos llama la atención es que esto no será un reboot ni un spin-off con algún actor más joven. Será una continuación directa de la saga con el mismo Harrison Ford, quien ahora mismo tiene 77 años de edad. ¿Será que Mangle piensa darle a Indiana Jones un bastón en lugar de un látigo? En otras noticias, Sega y Paramount Pictures acaban de confirmar la secuela para Sonic el erizo. Y esto no debería sorprendernos, pues la primera película ha batido el récord de ser la adaptación de un videojuego más taquillera hasta la fecha. Las películas basadas en videojuegos no son muy populares por su calidad. Pero esto, hasta ahora, podría ser un gran paso para tener buenas adaptaciones que honren el material como lo fue la primera película. Y al mismo tiempo, que sean buenas producciones por sí solas. Después de todo, las películas basadas en cómics tampoco tenían la mejor reputación en su momento. Una vez más, gracias por acompañarnos en este segmento. Compartan y comenten su opinión sobre estos eventos. Recuerden suscribirse a las plataformas de Cachicha. También, para reseñas y análisis de películas, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Mr. Andy Flick. Para que estén atentos a más contenido de calidad que vendrá próximamente.